Ok, adelante. Y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, ¿verdad?, de que ustedes están acá, y también movió corazones en el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración, y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista, y a mí me fueron a sacar de mi puesto de trabajo. No fue en la calle, no fue en ninguna parte, fue mi puesto de trabajo. Ya que me fueron a extraer la policía, yo no sé, ellos llevaban, dicen, una orden de allanamiento y todo, pues yo no la vi, no me la mostraron. La detención al director lo golpearon, yo creo que ya se lo, o uno de los patrullas, perdón, creo que lo golpeó, no fue la detención, creo que fue uno de los patrullas. Y entonces lo que les digo es que, y al gobierno que reflexione, ya, nunca estén para corregir errores. Y es un grave error que seamos periodistas presos por hacer nuestro trabajo, ya, a la meta. Y es eso, pues, el llamado, pues, que también, pues, que atiendan el llamado, en este caso, de Costa Rica, de mi familia, porque toda mi familia está allá. Yo solo estoy aquí, con algunos primos, pero que atiendan el llamado de Costa Rica, ya, para que me entreguen a la autoridad costarricense, como un derecho también que tengo yo, desde, de la ciudadanía, ¿verdad, costarricense? Que soy costarricense también, y es eso, pues, lo que estamos también, la libertad sobre todo. ¿Usted puede recibir de tantas, de libros? No, nada, aquí solo tengo que tener.